Música Algunas cosas solo están divididas por una simple línea Un auto común Y el nuevo Virtus Música Nos conoces como Auxilio Mecánico Pero somos mil cosas más Spa de Autos Con todos los servicios necesarios Para que tu auto se vea bien ACU a domicilio Cambio de aceite y batería móvil Sin moverte de tu casa o trabajo Escuela de conducción Para manejar con seguridad Tenés que aprender con los mejores ACU Turismo No importa a qué parte del mundo viajes ACU Turismo lo hace posible Conocelos todos en acu.com.uy Tu auto es todo Todo lo tenés en Automóvil Club SMALLEN puro Música Música ¡Gracias! Álvaro Chamorro, me quedó una pregunta porque me encantó tu exposición, pero ¿cuánto tiempo lleva eso? ¿Es un ratito? ¿Son cinco minutos? ¿Cómo es el proceso? Miren, los reyes magos son los padres, se lo voy a decir. En realidad, cuando uno hace una evaluación, lleva su tiempo y en función de la cantidad de centros, de las cantidades de personas, la ISO estableció pautas para dar la duración de las auditorías, duración mínima, que tiene una variación, puede haber un aumento, una disminución, pero sí que garantice que hay tiempo para evaluar. Como yo siempre digo, cuando las cosas están muy bien o muy mal, se va muy rápido. Pero normalmente demoramos. Y en este caso, fueron dos intervenciones con un equipo de tres personas que llevaron más de nueve días de evaluación en el lugar. Entonces, ¿qué se hace? Se entrevista porque se estudia la definición de los procesos, se ve la implantación y se evalúa su desempeño. Eso es una muestra y, de alguna manera, los auditores estamos preparados para hacer el examen muestral. ¿Cuántos registros uno mira? ¿Cuántos procesos uno mira? ¿Uno o dos? Bueno, ahí está el juicio experto. Pero, de alguna manera, no son tres minutos. No es un monitoreo continuo, pero sí es una evaluación en oficina y en el lugar de desempeño que lleva su tiempo. Bueno, muy bien. Álvaro, yo digo Álvaro Casal, ¿sí? ¿Vos sabés que a veces me cuesta pensar de que vos no tengas muchos líos todos los días si realmente vas a aplicar lo que dice la reglamentación fría directamente con respecto al estado de cada cosa? Me refiero, digo, suspensión, dirección, grados de tolerancia, así cantidad de cosas. Contame un poco cómo haces el relacionamiento con la gente. ¿O vos tenés que, digamos, ceder y llamar a una revisión posterior o las cosas las vas manejando, ¿cómo? Sí, tenemos líos todos los días. Sí, sí. La gente se enoja muchas veces. Muchas veces hay usuarios que arreglan ellos sus vehículos y dicen, van a decir a mí que yo lo arreglé la semana pasada. Y, bueno, lo que pasa muchas veces es que están acostumbrados a ciertas condiciones de los vehículos que no se ajustan a lo que establecen los criterios, el manual de criterios de calificación. Sí, funcionan, pero eso no quiere decir que lo hagan bien. Exacto. Entonces, bueno, tenemos por suerte personal capacitado y más que nada entrenado en dar las explicaciones y ser extremadamente didácticos al momento de transmitir cuáles son los defectos y por qué es que se califica de esa manera. Entonces, si bien tenemos reclamos todos los días, todos los días se va alguien, no te voy a decir contento, pero conforme con la explicación. Pero, de cualquier manera, perdón, si yo te decía, en margen de tolerancia, digo, para que alguien salga y te diga, bueno, volvé dentro de una semana y traeme esto al lado. Sí, por supuesto. Bueno, ahora que estamos en un momento crítico con un pico de demanda terrible, donde hoy tenemos unos 12, 13 días de agenda tomada al 100%, porque estamos absorbiendo el pico de demanda del año pasado, están los vencimientos anuales, entonces se repite. Esto se va a repetir todos los años. Por supuesto, a medida que pasen los años, se distribuirá normalmente la demanda, pero la verdad es que todos los años se va a repetir. Y nos pasa que si muchas veces la gente repara los defectos, pero no puede levantar el condicional o el rechazo al día siguiente, porque no puede tomar turno. La verdad es que durante 9 meses del año, esto se resuelve un día para el otro. La gente puede tomar turno al mismo día o al día siguiente. Hoy, bueno, agosto, septiembre, octubre, son meses críticos, donde se puede aplazar un poco el tiempo de poder levantar los condicionales y rechazos. Perfecto. Iba a decir justo que los usuarios, algunos se enojan y otros se ponen contentos, porque tengo una experiencia, un amigo hace poquito fue y tenía una pérdida de valvulina que él no sabía en el camión, y se quedó encantado que se la descubrieron, yo le llevé el mecánico y todo, me dijo no había nada, y en la asistencia se lo dieron. Y sobre lo que decías, si existe una instancia de revisión, la verdad que sí, muchas veces lo hacemos. Si nos dicen, bueno, si es una cuestión fundamentada, nos dicen, no, mirá, los Volvo traen una holgura de tanto en los punteros y viene de fábrica así, bueno, puede ser que hagamos una medición, una repetición de la medición de la holgura en los punteros para estar seguros de que realmente se calificó. No, pero esto vendrá como una ficha de molosión y vendrá como con el catálogo correspondiente que, digamos, que acredite lo que hay que estar planteando, ¿no? Exactamente. Ah, de acuerdo. Bueno, muy bien. Yo tengo una pregunta para el otro, Álvaro. Además uno se siente tentado hasta opinar de cosas. Soy ingeniero industrial mecánico. O sea que alguna cosita de esto. He trabajado en la parte mecánica, he trabajado en la parte industrial. Y antes que me preguntes voy a ponerle un comentario. Que de alguna manera la asistencia del equipamiento de medición permite tomar buenas decisiones. Un mecánico muchas veces tiene muchísima experiencia, va a seguir el manual y va a seguir sus pautas. Ahora ya hay manuales disponibles y de muy buena calidad. Pero después capacidad de frenado. No tiene elementos para decir, bueno, hay gente como ustedes, como usuarios experimentados, salen, recorren un auto, saben si está frenando bien, si tir. Pero de alguna manera hay mediciones de equipamiento que tiene Aplus que permite tomar buenas decisiones. Y como regular, si uno utilizara cuando compra un auto, cuando repara un auto y fuera posible verificar después de hacer frenos, capacidad de frenado, habría mucho menos problemas. No digo accidentes. No, es otro tema. Porque eso es el tema de ustedes. Aunque por suerte la ISO también trabaja con eso. Y habla de normas de sistemas de seguridad vial. La ISO 39.000. Bueno, perdón, 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 ya que te metiste en ese tema te voy diciendo, acaba de salir otra nota. Yo te lo voy diciendo ahora en el compromiso que hablaremos de la ISO en la seguridad vial, ya es un compromiso. No hay ningún problema, de alguna manera las normas si se caen en una biblioteca y nadie las conoce. Entonces tiene que haber defensores y difusores de este conocimiento concentrado. A ver, que se junten expertos de todas partes del mundo. Y que digan cuál es el mejor camino. Que no es el librito del experto que cuando lo hablan sus adherentes, todo el mundo boca abajo y los que están en contra, no lo van a hacer. Acá tenemos consenso, pero no les voy a robar más tiempo. Voy a atender la pregunta. Dale, dale, dale. Casi, casi está media contestada porque era eso. ¿De qué manera la gente, yo soy usuario y quiero saber si cuando llevo a Plus o otra institución, cómo puedo averiguar qué tiene? O sea, ¿cómo se difunde todo esto? De alguna manera... Porque me parece fundamental. Se difunde con el ejemplo. A ver, aplicando, viviendo, viendo cómo son que nos facilitan cuando utilizamos documentos que han sido consensuados. Se habla del consenso en todas partes. En la vida, cómo ponernos de acuerdo. No es un tema sencillo. Pero después que nos pusimos de acuerdo, tenemos un camino marcado. Y eso es hacer las cosas de acuerdo a caminos marcados que están consensuados. Es el camino para el desarrollo. Para ser mejores personas, mejores prestadores de servicios, mejores países. Está todo dicho. Alfaro, no te voy a dar... Está todo dicho por ahora. Volvemos a lo mismo. De alguna manera, ingenio Chamorro, muchas gracias por venir. Realmente, para nosotros ha sido un placer. Pero fundamentalmente porque cuando nosotros establecemos alguna relación, que por ahí puede ser comercial, cuando tenemos algún avisador. En el caso este, ya es distinto porque viene de antes. Yo soy amigo del padre de Alvarito. Gente muy seria, con una trayectoria, que se yo. Con una empresa que por otra parte tiene participación internacional, con respaldo, un know-how realmente amplio. Que viene a nuestro país y a veces acá tiene que actuar con las limitaciones propias de nuestra sociedad. O sea, con un min, digamos, dedicado al transporte carretero, al transporte de pasajeros y de carga. Pero a nosotros nos falta mucho, por un tema de seguridad, que sería el control absoluto y con el mismo nivel de calidad de lo que es los automóviles y las motocicletas. Lo que seguramente nos ayudaría mucho a tratar de disminuir. Lo que a veces nosotros decimos como accidentes o siniestros. Y a veces achacamos el tema por la culpa del pavimento resbaladizo, por la culpa de la niebla, por la culpa de esto y lo otro. Y hablamos de cosas que realmente ni nadie las sabe medir, ni se puede medir. Y aparte es una opinión absolutamente, digamos, subjetiva de lo que puede ser cada una de las cosas que nos están pasando y nos persiguen y nos castigan diariamente. Yo pondría un par de palabras. Hay que ser orgulloso de ser un país como es el Uruguay. Primera cosa, sin ninguna otra connotación. De que somos capaces de hacer cosas que países más grandes no llegan. Este fue uno de los primeros países que logró establecer una norma a nivel nacional en seguridad de personas. ¿Cuándo? En las Sosas, 18.001. En que fue el primer país que la adoptó como norma con participación de todos los actores. Empresarios, cámaras, gobiernos, sindicatos. Y ponerse de acuerdo. Entonces somos capaces de crear soluciones. No porque tengamos 3 millones de personas, vamos a ser un país chiquito. Somos un país muy grande de acá y de acá. Y eso es un poco lo que tenemos que desarrollar. Álvaro Chamón, ingeniero, muchas gracias. Cuidado. Estamos en la búsqueda. Estamos en la búsqueda de la solución, del consenso, del intento. Que todo esto sea más que una expresión de deseo, sino que lo fundamentemos con una calidad ISO, el número que sea, no importa, pero con una calidad controlada, dirigida, estudiada, preparada. A eso apuntamos y va a ser la próxima nota que vamos a hablar contigo apenas terminemos de bloquear. UNIT ISO. UNIT ISO. Porque somos la ISO en Uruguay y representamos a Uruguay ante la ISO. Gracias a vos, Alvarito. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un placer, como siempre. Como siempre y nos queda mucho para trabajar contigo y seguramente lo haremos con otras visitas específicas para trabajar determinados detalles puntuales que es lo que a mí me interesa fundamentalmente para no abarcar demasiadas cosas que la gente no entienda y sí, el funcionamiento puntual exacto de algo de los que vos haces controles y que depende de la seguridad de mucha gente. ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Consejo comerciales y volvemos enseguida.